Y en temas de educación, se reporta que las escuelas de Inglaterra se podrían enfrentar a más interrupciones de clases en las próximas semanas, después de que las conversaciones para evitar una huelga planificada por parte de los maestros terminara en fracaso, sin ninguna oferta sobre la mesa por parte del gobierno. Los líderes sindicales se reunieron con la secretaria de Educación, Gillian Keegan, este miércoles en la última de una serie de reuniones. Aunque comentaron sobre la necesidad de continuar estas conversaciones de manera urgente, todavía no había ningún progreso en temas de remuneración. Tal como están las cosas, una nueva acción de huelga por parte de los miembros del Sindicato Nacional de Educación, NEU, por sus siglas en inglés, previstas para finales de este mes y marzo, parecen inevitables. También hay advertencias de una posible escalada y otros sindicatos ahora están considerando los próximos pasos. Se espera que sigan más conversaciones y el secretario general conjunto del sindicato, Kevin Cornet, dijo que sus miembros no retrocederían en sus reclamos salariales. Décadas de un sistema educativo que se está poniendo en marcha y los aumentos salariales por debajo de la inflación en la última década han dejado a los profesores completamente desmoralizados, explicó. Después de la huelga de maestros del pasado primero de febrero, que cerró miles de escuelas, los miembros del Sindicato Nacional de Educadores en el norte de Inglaterra, Georgia y Numbar, se están declarando huelga el 28 de febrero, seguido de un día de acción en la región de Midlands y en el este de Inglaterra el primero de marzo, y uno en Londres y el sureste del país el 2 de marzo. Otros dos días de acción, los días 15 y 16 de marzo, estaría involucrando a todos los miembros elegibles del Sindicato Nacional de Educadores de Inglaterra y Gales. Los miembros del Sindicato Nacional de Educación están proponiendo ir a huelga en busca de un aumento salarial por encima de la inflación financiado por el gobierno en lugar de fuera del presupuesto escolar existente. El gobierno anunció el verano pasado que la mayoría de los maestros recibirían un aumento salarial de alrededor del 5%, con salarios iniciales aumentados en un 8.9%. Un portavoz del Departamento de Educación describió las conversaciones como constructivas.